para hoy les traigo dos vídeos en uno en el primero les voy a mostrar cómo hacer un velador con cassette y en el segundo otro velador con cartones de tetrabric, empecemos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer este velador con cassettes vamos a necesitar 12 cassettes, tanza, voy a cortar la tanza y voy a hacer este nudo voy a pasar la tanza por los agujeros una vez, por los dos agujeros y acá está mi pequeño ayudante alrededor mío y después paso otra vez por los dos agujeros o sea, lo paso dos veces por cada agujero, aprieto un poco y después voy a girar 5 veces el hilo y aprieto después una vez que aprieto giro 5 veces más y vuelvo a apretar y queda un nudo bien 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 fuerte así no se resbala la tanza yo no soy un experto en nudos con tanza pero se me ocurrió hacer este este nudo y la verdad que funciona queda bastante bastante fuerte para tironear voy a tironear con dos pinzas porque después de hacer un par de nudos la tanza como que te corta la mano entonces yo tironeo con pinzas y así es como queda ahí es como queda queda un nudo bien bien fuerte que no se sale pero ni loco entonces corto los dolantes con una tijera y bueno para atar 3 casetes hay que hacer 4 de estos nudos ahí está o sea que en total vamos a hacer 16 nudos para las 4 caras bueno ahí están las 4 caras hechas con estos nudos y ahora hay que unirlas entre sí para eso voy a utilizar tornillos entonces paso a hacer con la agujería ahora los agujeros obviamente cuando uso la agujería ahora el chiquito no está conmigo está en la otra habitación bueno hago que coincidan bien todos los agujeros y empiezo a atornillar primero tornillo los los dos extremos y después hago el resto de los agujeros ahí está ah 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 ahora hago el resto de los agujeros y pongo todos los tornillos y así es como queda de esa manera hago dos caras y después junto todo bueno así es como queda ya lo único que hay que hacer ahora es la base nada más está mi ayudante colaborando con el trabajo entonces voy a tener que conseguir una maderita que calce justo y hacerle un agujero yo conseguí esta que es media gruesa puede ser una más finita tranquilamente y este y el portalámpagas va a ser este que tienen para enroscar y tienen una tuerca y apretamos la tuerca así agarra muy bien ahora lo que hay que hacer para fijarlo voy a hacer con tornillos voy a agujerear primero el cassette después la madera y después voy a poner los tornillos bueno resumiendo van a necesitar de 12 cassette tanza tornillos van a necesitar 6 por cara 24 una madera y el portalámpara y con esos elementos podemos hacer este este velador que queda bastante bastante bueno ahí hago el empalme uno estoy uniendo los dos cables le pongo cinta para aislar obviamente está todo desenchufado esto más vale y bueno ahí ya está listo el velador ahí le pongo una lamparita y nada más muy bien eso ha sido todo espero que les guste el vídeo les dejo más vídeos en pantalla y también pueden poner una luz roja al velador que queda un efecto bastante bueno ahí les muestro y bueno eso es todo espero que les haya sido útil el vídeo muchas gracias por su visita hasta la próxima chau bienvenidos hoy les voy a mostrar cómo hacer este velador con base de tetra brick un portalámpara y voy a usar un cd como base este es el resultado final muy bien vamos a usar los tetra brick las cajas de jugo de leche o de vino para hacer estos triangulitos y de esta forma vamos a hacer la pantalla del velador tengo que hacer estos triangulitos que tienen 4 centímetros de lado para eso voy a recortar tiras de este cartón como que tienen que tener 4 centímetros de lado voy a marcar 4 centímetros más un restante de 3 centímetros para poder terminar de armar si no lo entienden bien quédense que cuando lo voy a armar se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando y las tiras van a tener 2 centímetros tienen 2 centímetros y después la doble a la mitad de manera tal que los triángulos van a tener un centímetro de ancho igualmente ahora a medida que lo voy haciendo se va a entender mejor voy haciendo las marcas para recortar marco cada 4 centímetros y cada un centímetro a lo largo perdón cada dos centímetros a lo largo así después lo doble a la mitad y queda un centímetro el triángulo bueno así no es que tiene que quedar ahí ven hay tres centímetros de más parado ponerlo como adentro y armar el triángulo bueno voy a empezar a recortar voy a recortar y hacer las tiras cada piso digamos de de la pantalla lleva 18 triangulitos ahí doblo cada 4 centímetros así se dan cuenta de esta manera doblo y el triángulo se arma de esta manera y tengo que cortar las tiras corto tiras cada dos centímetros bueno algunas yo aproveche el doblez de la misma caja y me quedan dobladas a la mitad y otras las voy a doblar yo a la mitad de esta manera doblo la mitad las tiras y seguido a esto armo los triángulos muy bien ahí doblo las marcas que hice antes con la lapicera y así queda cada 4 centímetros de lado dos triángulos hago otro más para que lo vean estoy tomando un matecito como ven ahí en el costado bueno y así hay que hacer 18 triángulos cada piso o sea a mí me llevo 72 triángulos les aviso que si deciden hacer esta artesanía lleva tiempo lleva tiempo así armense de paciencia porque les va a llevar tiempo la verdad que me dio mucho más trabajo del que pensaba porque hay que acertar cada triangulito y después pegarlos bueno una vez que tenemos los triangulitos con la cinta scotch lo vamos juntando 18 triangulitos para hacer cada piso y y muy bien y ahora termino de hacer el círculo una vez que tengo los 18 triangulitos pegados cierro el círculo para hacer un piso de la pantalla muy bien y ahora tengo que juntar los pisos yo le puse cinta a cada unión de esta manera queda más fuerte bueno y con eso ya tengo terminada la pantalla ahora para hacer la base voy a necesitar dos CDs que le voy a poner acá tengo un portalámpara un portalámpara de estos que tienen una rosquita y ahora pongo el CD y seguido de eso voy a poner una gran tela y una tuerca para que sostenga el CD y bueno después encajo el CD en la parte de abajo de la pantalla y es como queda puesto pero voy a seguir ahora haciendo el circuito eléctrico del velador que consta en una ficha macho para enchufar como cualquier otro velador una ficha interruptora y bueno el cable bipolar voy a empalmar los cables y después voy a poner la cinta voy a empalmar el primer cable el segundo cable y voy a aislar todo con cinta muy bien ahora lo voy a enchufar y voy a probar que ande todo bien que funcione todo y ahora si voy a poner la base con la pantalla del velador y para que no quede así suelta digamos yo lo asegure con cinta pueden fijarlo de otra manera si se ocurre con un precinto puede ser muy bien y este es el resultado final con cartón tetrabrug muy bien y este es el resultado final con cartón tetrabrug un portalámparas y un CD pueden hacer este velador casero lleva su tiempo lleva horas de trabajo pero queda bastante bueno muy bien eso es todo espero que les haya gustado el vídeo gracias por su visita y nos vemos en el próximo vídeo y